Localizaron el cuerpo de un velador que había sido privado de su libertad desde el pasado sábado. Esto después de que unos sujetos robaron una de las máquinas que se encontraban en el lugar. Los hechos ocurrieron en Avenida del Bosque y las torres en la colonia El Bajío en Zapopan. El oxizo presentaba huellas de violencia y se encontraba amordazado. Elementos de la policía acordonaron la zona del crimen. El hombre fue encontrado boca abajo entre la maleza. Médicos forenses trasladaron el cuerpo del oxizo hasta la morgue metropolitana para realizarle la necropsia de ley, reportó Javier Sandoval.